Luego de un proceso de desarrollo que duró dos años en ser aprobado, el abierto Zapopan 2019 de tenis es una realidad. Gustavo Santos Coyarriaga, director general del Consejo Mundial de Deporte, COMUDE, habló de este logro. Bueno, fue un proceso largo, fue un proceso de más de dos años en buscar una fecha. Actualmente no hay torneos en el mundo, son 52 semanas y las jugadoras están totalmente candelizadas en los torneos. Entonces fue a través de esperar, de meter la solicitud, de visita al Estado, a la Ciudad de Guadalajara, a la WTA, calificarnos como comité organizador, con la experiencia que tenemos ya de hacer algunos eventos importantes dentro del municipio. Santos Coyarriaga indicó que la bolsa a repartir será de 125 mil dólares y comentó sobre lo que se podrá apreciar en el evento. Ya tenemos confirmados, el draw son de 32 jugadoras, el de ayer cerramos el draw con las primeras 22, el resto entran en calificación y en el wildcard. Pero por ejemplo tenemos a Errán Italiana, que fue jugadora finalista de Roland Garros, que fue número uno del mundo de dobles, estará presente. Tenemos a Vera Novareda, exjugadora número dos del mundo, finalista también de Wimbledon, del Dios Open, de Roland Garros. Está Ushar, la canadiense, que es una gran jugadora, un gran espectáculo. Y el torneo lo cerramos con el ranking de la 92 del mundo. El director general de Comude se dijo satisfecho del trabajo que se está realizando en equipo. Nosotros lo que estamos haciendo es un fin de semana, el 16 fin de semana, largo, puente. Entonces queremos que la gente que está cerca de Jalisco, Aguascalientes, León, Zacatecas, San Luis Potosí, que tengan la oportunidad de dirigirse en carro y a pocas horas, vean este espectáculo. Y aparte, bueno, la tierra del tequila, la tierra del mariachi, el mejor estadio de tenis que posiblemente tengamos en todo el país. Y bueno, a través de la oficina habitantes y convenciones, tenemos paquetes en hoteles, está la Secretaría de Turismo, está el municipio y bueno, todos los hoteleros. Estamos siendo un gran equipo para que Jalisco, municipio de Zapopan, Guadalajara, se ponga al nivel de los grandes eventos. El Abierto de Zapopan se llevará a cabo del 11 al 16 de marzo. Con información de David Torres e imágenes de Pedro Rodríguez, Notimex.